¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? No me extrañaron, me importa un culo, así que ni se gasten en fingir. Acá estoy firme. Hola, Aníbal, lo extrañábamos. ¿Crees que creyeron que mi gestión en seguridad me iba a sacar del ring? No, 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 no. Todavía no nació el fracaso político que me saqué del ring. ¡Pum! ¿Qué percibe en la sociedad? Viste, ya de golpe todos ahora se hacen los... ¡Oh, yo soy más gorila! ¡No, yo soy más gorila! ¿Qué es lo que más le duele a Aníbal de este cambio? Es que me hice masista al pedo. Lo importante ahora es limpiar a la cámpora, el masismo no es tan grave. Pobre Sergio se ilusionó más al dope que Cococili con Caramelito. Sí, no duraron nada Coco y Caramelito, tiene razón. Bueno, no nos riamos ni nos regodimos de la desgracia ajena. Un resumen, Aníbal, sobre el kirchnerismo. Tanto duró el verso del kirchnerismo, ¿eh? Cuando hace 20 años escuchamos eso de modelo de acumulación de matriz diversificada con inclusión social, dijimos, ¿quién se va a creer semejante? Usted. Y acá estamos, cuatro presidencias y todos libres, ¿eh? Bueno, no sé. ¿Saben lo que es después de 30 años y 22 cargos quedarse afuera? No lloro porque tengo el cuero duro, como la cara. Pero bueno, después de 20 años alguien tenía que decir que el kirchnerismo estaba agotado. Listo. Es así, ya fue, punto. Cuéntenos, ¿en qué anda? Me vi todo The Crown en Netflix. Estoy adelantando mucho con eso, con las series. Estoy a full con eso. ¿Qué le parece el desempeño de Patricia Bullrich? La felicito a la señora Patricia Bullrich. Muy bien, muy bien. Los narcos a la cárcel y los sindicalistas por la vereda. Me parece muy bien, muy bien, señora. No, 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 no. Está haciendo una gran gestión. ¿En qué están ustedes ahora? Nosotros ahora estamos para limpiar al peronismo, es así. Que, como dije en una nota reciente, el problema es que el kirchnerismo está usando ropas del peronismo que tiene que restituir. Por eso nos quedamos todos en pelotas. Algunos dirigentes, aunque prefiero no hacer nombres, del boludo de Máximo, sacaron provecho por cercanía a Cristina, por ser el hijo. ¿Se entiende o les hago un dibujo? ¿Se van a enojar con usted los de la cámpora? Los que los culos y algunos viejos de la cámpora se enojan, punto. Si hay una cosa que me revienta son los boludones que se siguen autopercibiendo jóvenes. Están más pelados que el Indio Solare y se siguen haciendo los guapos del CBC. Muy patéticos. ¿Qué piensa del gobierno de Javier Milei? Bueno, ¿quién le dice que Javier Gerardo no termina siendo el cuadro político más importante de los últimos tres siglos y medio? Si se manca a Dorni, entro yo como vocero, punto. Claro. Porque, ¿saben qué? Después de todo, soy como el chavo del ocho. Me repito, hace 30 años ya me conocen todos los chistes, pero igual no pueden dejar de verme. Yo sé que me van a necesitar. Me van a buscar y esta vez me van a encontrar. Si fuera a Dorni, ¿qué respondería sobre el DNU? Este DNU es absolutamente constitucional y ilegal, punto. Lo que viene a hacer es a desregular y a hacerle la vida mucho más fácil a la gente, punto. Si le preguntan sobre Patricia Bullrich. Parece muy bien porque la señora Patricia Bullrich lo que está haciendo ahora es, de alguna forma, ordenarle la vida a la gente de bien, que son los que trabajan. Como dijo el general Perón, los únicos argentinos de bien son los que trabajan, punto. Queremos un viva la libertad, carajo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Un no hay plata. No hay plata, punto. No hay plata, punto. Hasta pronto, Aníbal. Gracias por pasar. ¡Hasta guantiniaki! Bye bye, hasta el próximo video. Los invito a suscribirse. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!